¡Qué rico para abrir la pop! ¡La pelota! ¡Uy, la pelota! ¡La pelota! ¡Mira la pelota! ¡Bien, ahora nos vamos a ir a nosotros! ¡Otra vez, amigos! ¡Tenemos que abrir esta pop! Come, come tu galleta, come tu galleta. Espérate, yo te doy, yo te doy. A ver, ábrelo, casa. ¡Ah, qué rico es su yogur! Ahora, tu galleta. Tu galleta. Ven, sentadito acá. Ven para que comas tu galleta, miren. ¡Galletita! ¿Sabes qué pienso? ¡Mmm, qué rico! No, vayas a botar, hijo. ¡Mmm, qué rico! A ver, invítame tu galleta. Invítame tu galleta. ¡Ah, para la mamá! ¡Mmm, nos vamos a resolver este misterio! ¡Pelota! voy a secar, no Sebastián, Sebastián, toma esto, Sebastián, que rico es su yogur. ¡Suscríbete!